¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo estoy muy feliz de estar en otro video más con ustedes. Para las personas que no me conocen, yo soy Fabricia Lázaro, pero me puedes llamar Fabi. El día de hoy me van a perdonar un poquito la iluminación, pero es que se me hizo un poquito tarde el grabar la intro. Hoy les traigo una receta que fue súper 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 pedida por ustedes por Instagram y es la receta de mis galletitas de avena. Todo ese tiempo he tenido demasiadas ganas de comer algo dulce después del almuerzo y todo ese tiempo quería mantener mi silueta y encontrar algo que no me engordara. Entonces me puse a investigar de cómo hacer unas galletas de avena y encontré la solución perfecta para mí y se las voy a enseñar hoy día. Así que vamos a comenzar. Para estas deliciosas galletas lo único que vamos a necesitar es un poco de aceite de oliva, panela, sal, avena, dos huevitos y esencia de vainilla. Lo primero que vamos a hacer es hacer a un lado todos los ingredientes húmedos y vamos a tomar nuestra avena y la vamos a convertir en una especie de harina de avena y nada más vas a necesitar licuarla. Lo siguiente que tenemos que hacer es tomar un bowl y empezar a vertir todos nuestros ingredientes secos ahí y luego con ayuda de un tenedor vas a empezar a mezclar. Ingredientes secos son la panela, la avena y un poquito de sal. Luego pasamos a nuestros ingredientes húmedos que son los dos huevos, la esencia de vainilla y el aceite y los vamos a mezclar muy 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 bien con ayuda de otro tenedor. Una vez que has terminado de batir vas a vertir toda esa mezcla en la mezcla anterior que es de los ingredientes secos y simplemente tienes que empezar a mezclar todo todo súper súper bien hasta quedar con una consistencia más o menos así. No tiene que ser algo ni muy seco ni tampoco muy aguado, tiene que ser como un poquito chiclosa. Finalmente lo que tenemos que hacer es empezar a armar nuestras galletitas así redonditas o la forma que tú quieras. Precalientas el horno como dos minutos antes a una temperatura de 180 grados y las dejas por 12 minutos adentro. Y voilà. Te tienen que quedar unas galletitas de una consistencia como suavecita, nada muy duro así que tienen que estar muy pendientes a ellas. Y les juro que el sabor es increíble así que cuéntenme en los comentarios que tal les salieron o tómenle fotos, lo que quieran. Y ese ha sido todo el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Las galletas han quedado demasiado, demasiado ricas. Ya ni siquiera se las puedo enseñar porque han volado. Mi hermana se las comió, mis amigas se las comieron, se las comió mi hermano, se las comieron todos. Yo también me las comí, así que no me han dejado ni siquiera grabarlas porque están como que las quiero, las quiero, las quiero. Espero que ustedes las intenten. Si las intentan ya saben que pueden tomar una foto, subirlo a las redes sociales, usen el hashtag FabLazaro o si quieren pueden utilizar galletitas de avena con Fab. No se olviden de suscribirse y de regalarme un like aquí abajito y también de seguirme en mis redes sociales que se los voy a dejar por este lado. Todos los ingredientes y además cosas que quieran saber se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción así que no se olviden de pasar por ahí. Ya nos vemos en un próximo video, les mando muchos, muchos, muchísimos besitos. ¡Muah! ¡Suscríbete al canal!